Felices fiestas patrias a todos los peruanos en este día tan especial para nuestra patria. Tenemos que estar más unidos que nunca y sacar adelante a nuestro país y a nuestra patria chica llamada Pacasmayo. Felices fiestas Perú a nombre del regidor de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Juan Carlos Toledo Rojas.